Mamacita Abrí los ojos Semillas traen de regreso La manda y el rezo Gritos de libertad Semillas traen de regreso La esfera de pueblo La esfera de pueblo Con la manda y el sudor La raza canta Con el nudo en la garganta Abrí los ojos Semillas traen de regreso La manda y el rezo Gritos de libertad Semillas traen de regreso Son la esfera de pueblo Esfera de pueblo Mamacita Mamacita Salta No 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 I open my eyes Seeds are bringing back Devils are prayers Rituals of freedom Seeds are bringing back The sphere of the people The sphere of the people Semillas traen de regreso La banda y el peso Rituals of freedom Seeds are bringing back The sphere of the people The sphere of the people Oh, 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 oh Gracias por ver el video.